Podemos dar un balance, finalizando nuestro año 2020, Madrid cerró sin quemados, afortunadamente. Este fin de semana podemos decir que fue un fin de semana que estuvo tranquilo, la comunidad respetó el toque de queda, la comunidad respetó la normatividad expedido por el gobierno departamental y donde nosotros nos unimos, pero aquí también es decirle a la comunidad que hoy estaremos analizando de acuerdo a las estadísticas del COVID si continuamos con estas medidas o que vamos a venir adelantando. Cada municipio es diferente con lo que viene sucediendo y pues vamos a estar analizando la situación.